Orgullo de ser de más alto Si señor Muy especial para ella, para su gente que siguiera, como no Vamos a seguir adelante con más y más de los temas, más de la música Esperanza que me está pasando otra, muy bien Por aquí, amigos y familiares que acompañan esta bonita tarde, esta bonita fiesta Vamos a seguir adelante con más y más de la música Bonitos, buenos días